Gracias a ti Levanto mis manos para agradecerte Para agradecerte Y has sido contigo Gracias a ti No puedo y has sido contigo Gracias a ti Gracias a ti Gracias Decime Gracias Gracias Señor y Señor Por ayudarme Gracias 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 a tu para agradecerte A los compañeros de Jesús Te envuelto a mi maquillaje contigo ¡Gracias! Gracias Gracias por ayudarme Gracias Gracias Por ayudarme Gracias Por ayudarme Gracias Por ayudarme Gracias Por ayudarme Gracias 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 Gracias